El pasado lunes 9 de julio, Nueva Brownown celebró el 51 aniversario de la parroquia Santa Rosa de Lima en una eucaristía dirigida por el sacerdote Marcelo Mancilla. Es una acción de gracias, especialmente por los sacerdotes que han pasado. Te recuerden que toda la vida esta comunidad ha estado a cargo de los redentoristas. A mí me hizo hace tres años cargo de esto, el obispo, mérito. ¿Cómo estamos celebrando esto? Ahora con esta acción de gracias y también ahora con un compartir fraterno, muy libre, ¿cierto? Las personas que estuvieron en la eucaristía, ustedes lo ven aquí, muy carabineros, concejales, demás autoridades, un coro invitado desde Puerto Chico, ¿cierto? La juventud que la lleva aquí. Así que muy contento, muy alegre porque la resolución de la gente siempre está. Gracias, señor, por eso. Posterior a la eucaristía, la comunidad se reunió para compartir y cantar el tradicional cumpleaños. Muy buenas noches a todos los que nos presentan el día de hoy. En esta tarde nos hemos reunido con un objetivo en general, que es celebrar los 51 años de nuestra parroquia Santa Rosa de Lima. Un 9 de julio del año 1967, vecinos, amigos y familiares de nuestra comunidad de Nueva Brauna, dan inicio a esta gran obra que hasta el día de hoy sigue en pie gracias a cada uno de ustedes. En este momento ya es hora de desearle un nuevo año en nuestra comunidad y parroquia. ¡Gracias!